¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí para pasarnos el desafío de elección del Príncipe Oscuro, el Yoron. Así que vamos a tratar de darle en este desafío, a ver si me lo paso medianamente rápido. No me había dado cuenta de este desafío, ya solo faltan un día con 16, creo que lleva dos días ya este desafío. Yo he tardado un poquito. Escucho un poco bajo el juego. ¿Vosotros qué tal escucháis el juego? ¿Vale? Decidme y yo encantado de teneros por aquí. A ver si se me ha cambiado aquí esto. Y vamos a ir dándoles de elección. Me mola que sea de elección. Vamos a coger el monigote este. Vamos, voy a darle lo caro. Voy a darle el mazo caro a él. Me va a fastidiar pero voy a coger el este que necesito cumplir un objetivo. Y todo lo caro, ¿eh? Le estoy dando todo lo caro. ¿Me puede ser muy bueno o muy malo? Eh, decidme... Vale, se me escucha a mí un poco alto, quizá, ¿no? Ah, justo me lo defiende. Con la ballesta. Bueno, él gasta más que yo, así que... Vale, tiene defensa. Vamos a tirar esto aquí. Tenía que haber atacado a muerte. Y aún puedo... Aún puedo atacar a muerte. Vamos a atacar a muerte, sí. Está aquí el golem. Pero bueno. El golem de hielo me golpea. Vamos a tirarle esto en la cara. El mago eléctrico es buena defensa de esto, pero no tan buena, tío. Y ahora vamos a darle con esto. Vale. 900, frente a 500. Es bastante dañito. Podemos tirarle... Una de las torres. ¡Ah! Me va a tirar él también la torre. Me cae muy tarde esto. Nada. Torre por torre. Prácticamente. Pero bueno. A ver, esto lo voy a tirar aquí. Aquí. Ahí, perfecto. Nos llevamos eso. Del tirón. Es mucho dañito. Parece que no, pero es mucho dañito. Yo tengo que hacerle presión, porque si no, él me maniquila con el golem y el gordete. Tengo que marcarle ahí una buena presión. Vamos a ir con esto. Congelamos esta. Tengo que tirarle ese golem. Ahí. Vamos a tirar esto. No le llega. Tiene otro... No, no tiene. ¡Vamos! Primera conseguida. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Valeriano. Bueno, encima con estructuras. Nos llevamos esto, que esto es lo que quería. Nos llevamos ahí. Bien. Inflige 25.000 puntos de daño con el caballero. El caballero normal. Vale. Eso parece sencillo. Reclamamos aquí ya el premieta. ¿Qué tal, Preprise? Ninguna de estas al máximo, tío. No tengo muchas épicas al máximo, en verdad. Joder, macho. Vete a la mierda. Ni un golem, tío. Ay. ¿Qué pasa, Xenoverse? ¿Te acuerdas del Brawl Stars? Sí. Luego... Eh... Voy a estar... Igual juego. Me cambio al Brawl Stars, porque hoy no lo he jugado. Y... Y tengo que subir ahí... Eh... Ya tengo el pase de batalla al máximo. Conseguí las... Las gemas suficientes para eso. Y... Y tengo que... Tengo que seguir abriendo cajas. Que... Me falta Sprout, se llama. Y tengo que subir a... A Gale y a... A Nani, se llaman la última. Eh... De... De copitas. Vamos con este. Cofrecito. Muy buenos momentos, tío. La verdad es que... Estoy contentísimo con... Con esos momentos. Sí que me raya un poco el estar siempre jugando el mismo juego. Por eso, en ese punto, pues... Tendré que pedir disculpas, pero bueno. Vamos a... A ir con el ariete en vez de con el cementerio. Y... No quiero que cicle rápido, pero... Vamos a esto. Para que no me moleste mucho. Cicla más rápido con el esqueletos de uno. Si le he jugado a arpandillas sería más caro. Le costaría más el meterme al cementerio, pero... Vamos a ver. Vamos con esto. A ver qué pasa. Ballestita. Pues cuando lleguen... Vamos a empujar esos. Y... Vamos a tirar esto. ¡Ay, qué pena! Sí, vale. Nos quitamos la ballesta del medio, que es muy molesta. Genial. A ver. Llevamos solo una victoria. Ah, que no te he quitado el... El este. El no molestar. Estoy jugando en iPad. No creo que tenga muchas notificaciones. Pero bueno. Siempre... Siempre molestan. Ahí estamos. Oye, millones de gracias a los que estáis. Sé que no sois muchos, pero bueno. Se agradece igualmente. A ver si un zapi golpea. Vamos a tirar estos otra vez. No tengo muy claro cómo llegar a la torre, ¿eh? Y él lo tiene muy claro. Me parece a mí. Vamos a ir con esto y si me da tiempo le meto este. Pero esta vez, el dañito, no. No, no me fastidies, tío. Bien jugado. No, no golpees, Mosky. Venga, venga, venga. Vale. Me molesta mucho esta ballesta, tío. Tengo el terremoto para la siguiente. Pero necesito el Ixir. Vale, se la planta ahí. Vamos a plantarla así. Me va a hacer un ataque por el otro lado, yo creo. Muy bien jugado. Pero ahora me queda un counterpush un poco. Ah, justo, tío. Uf. Gracias, Sarita. Va a estar complicado, ¿eh? El llegar a la torre. Lo que sí vamos a intentar es hacerle más dañito. Porque tira eso por ahí. A ver... Joder, justo me tira el... El tronco. No voy a poder llegar bien a torre, ¿eh? Me queda un minutillo de nada. Vale, tira eso. Ahora no tiras nada. Los zapis. Voy a tirar el terremoto por si tira la otra. Me lo he imaginado. Va a tener otra vez tronco. Me fastidia toda la pandilla. Tengo que hacerle más daño que él a mí. Pero va a estar complicado, ¿eh? Va a conseguir la carta de la triple mosquetera sin tirarla. Cago en su madre. Osmar, muchas gracias. No, Omas, perdón. Bien jugado. Me la ha ganado. Me la ha ganado bien jugada. No he sabido hacer un ataque por el otro lado. Y he sido gilipollas. Porque me estaba tirando la ballesta en el otro lado. No he sabido. ¿Qué tal se me escucha? Cuando la ballesta en el... Se me escucha a mí un poco alto, ¿no? De más. A ver si me bajo un poquito. Se me escucha a mí un poco alto, ¿no? De más. A ver si me bajo un poquito. Vamos a ir con el baby dragon. Con el caballero. Aunque me lo para con bien con el otro. Vamos con el tronco. Soy... Soy tonto, tío. ¿Por qué le he dado el rayo? Bueno. Ay. Vamos primero de todo con esta. Vamos a ver qué tiene. Va a tener ciclado más rápido que yo. Y no me gusta. Vamos. Vamos. Vale. Bueno. Hola, está ahí el cero. El desafío salió hace un... Un par de días, creo. Solo que yo no me enteré de él hasta hace unos días. Hasta que... Bueno, me enteré ayer o antes de ayer. Pero creo que ya llevaba unos días. A ver si el baby dragon... Sí, se lo carga. Vale. Genial. A ver si es torre. Ojalá sea torre. No es torre. Y... Qué rabia. Sí, es torre. Vamos a tirar esto... Y esto. Muchísimas gracias, Fernando Palacios. Muchísimas gracias por ese follow, amigo. ¡Uy! Vale, creo que hemos defendido bastante bien. Está ahí el cero. Muchísimas gracias. En la región de otro streamer ya terminó. Pues a mí me... Me aparece como que me quedan... Cuatro días. Así que imagínate. Vamos a tirarle esto. Para... No entiendo... No, qué rabia. Muchísimas gracias, Ángel Reus. Gracias por ese maravilloso follow. Vale. Vamos a defendernos con esto. Mi región falta una hora. Pues a mí me falta un día y no sé cuánto. Vamos a... Si nos destruye, que nos destruya la del bandido. La del forzugo, quiero decir. Y bien defendido. Ya está. No... No se ha podido acercar a mi torre. Ya vas por cinco horas. Cuatro horas y media. Sí, cinco horas. Porque como tuve que reiniciar el otro directo... Sí. La verdad que sí. Conseguimos eso de las estructuras. Vamos para allá. Recogemos. Y vamos a coger estos mil de orito. Me viene muy bien. Así que guay. Tuturuturuturuturum... No sé jugar nunca el sabueso, tío. Vamos a coger esto por defender el sabueso. Las bolitas de fuego que siempre me han gustado. Y es que sí... Vamos a coger esto porque... No le puedo dar sabueso globo y el globo bombástico este o el globo de esqueletos. Aunque me va a fastidiar. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a repartir nosotros los zapis. ¡Buf! A ver, voy a tirar esto. Guay, tiene esta para defender bien Voy a dejar que golpee esa Spoiler De los siguientes desafíos No tengo el spoiler Podría tenerlo, pero no lo tengo Podría preguntarlo En verdad Vamos a subir un poquito el iPad No sé con qué acompañar A ver, eso Puedes morir Y mueres Venga ya, justo tiene que golpear En el momento indicado Me cago en nada más No sé cómo Cómo jugarle, tío Está jugando muy bien Y no me ha tirado ni un sabueso Eso le hace bueno Está tomando una buena decisión, yo creo Vamos a tirar el Verdugín No, no me sirve de nada Quería aunque sea ganarle un poquito En daño, tío Vamos con todo Tengo que ir con todo Porque si no Voy fastidiadito Vale, mucho daño Mucho daño Mucho daño Y yo creo que puede no darle tiempo Puede no darle tiempo A tirarme la torre Y no le da tiempo Y no le da tiempo Y nos llevamos otra victoria más No sé cuántas son Creo que van Tres Vale, vale, vale A ver si me toca la carta nueva No me toca la maldita carta nueva Que la tengo que subir de nivel Ahí estamos Ahí estamos Tengo más de estas Al máximo Pero no me toca Vale, creo que ya puedo subirla Un poquito de nivel Efectivamente Vamos a mejorarla Nivel 10 Perfecto Para compartirla con los compis En cuanto se pueda Para algo estoy guardando ahí Venga Ya que tengo que conseguir daño Con el caballero Vamos a ir a muerte con el caballero Vamos a coger las flechas Vamos a darle lo caro a él Es que tiene defensa de ambas Con el verdugo Le voy a dar el sabueso Voy a darle el sabueso Tiene muy buena defensa de ambas cartas Así que Dios dirá Vamos con esto Joder Las flechas creo que no han sido Una buena opción para mí Oh, el verdugo muere con esos tres Vale, esto puede ser bastante dañito Voy a tanquearla No sé si se ha rendido Lo dudo bastante Pues parece que sí Vamos a tratar de ciclar Otro caballero, ¿no? Para que haga dañito el caballero Nada, no me da tiempo Bueno, pues Hecho Hecho, hecho, hecho Conseguido Conseguido No sé por qué se ha rendido tan fácil, tío Pero bueno Ahí estamos Conseguimos 1500 de oro Y vamos para allá Siguiente Tampoco es que Tampoco es que Por un ataque Te tengas que rendir Me parece a mí Pero bueno Vamos a darle con esta Que molesta más Y vamos a coger esto Le damos lo caro Y le voy a coger la valquiria Le voy a dar a él Lo caro Me parece Me parece que es lo más ideal Que me pueda quedar yo Así que Genial Tururum Eh, eh, eh Mierda, 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 mierda Mierda, mierda La he liado La he liado Bien jugado No tengo nada más que decirle Vale, vamos a tratar de Le he liado Reponernos Millones de gracias Jesús Hola Jesús Compañero A ver si lo tanqueamos Con el barril de esqueletos Y le matamos con eso Le matamos Y hacemos un poquito de daño Vale Ahí le hemos salvado Un poquito Se le fue el wifi No lo sé Puede ser, eh Puede ser A ver Me extraña Que con tan poquito Al principio Que le matas a un verdugo O tal No sé Me parece un poco raro Que se rindiese tan rápido Pero bueno Vamos a ir con esto Podemos ir así Y así Le damos aquí dañito Ese esqueletillo protegido Y puede ser Y puede ser bastante dañito Esto Puede ser bastante dañito Vamos a ir con el globo Por el otro lado Y este no creo que se haya rendido Han sido Mucho elixir tirado A la basurita Puede ser Puede ser Pero ojito Voy a dejar que golpeen Esos duendes Es bastante dañito Pero Vamos a hacer otra vez Un buen ataque Empecé un poquillo mal Esta partida Pero yo creo que Está yendo bastante bien Vamos a tirarle La valquiria Con los tres esqueletillos Que así ciclamos Y vamos a A empezar por el otro lado Oye El audio está un poco mal Eh ¿A qué te refieres con que está un poco mal tío? Pensé que lo había arreglado ¿Qué le pasa al audio? ¿Qué le pasa al audio? ¿Qué le pasa al audio? No me haces a Stroll, eh Compi Nada, está bien Me dice otro Por favor ¿Alguno más? Que dé su opinión Sobre el audio Vale, nos llevamos tres Como que se me escucha mucho Otra vez Por favor ¿Alguno más? Que dé su opinión Sí Da golpetazos Sí, sí, sí Tienes razón Como que hablo muy alto A ver ahí Lo he bajado He cambiado el micrófono de sitio De hecho lo estáis viendo en la cámara Que es esto ¿Vale? Lo he movido Lo he movido un poquito De hecho lo estáis viendo en la cámara Que es esto ¿Vale? Lo he movido Lo he movido un poquito Me rayaba ahí un poco A ver Jesús, please Dime si da golpetazos ¿Vale? El audio Te lo agradecería En el alma Igual me quedo jugando Después que la royal Esto a saco Tengo que conseguir Lo del pase Del brawl Por eso me iba a pasar Al brawl Pero Hoy no he jugado nada A ver No me vas a tocar La carta nueva Tío Qué mala suerte Macho Qué mala suerte Voy por el nivel 25 A ver si conseguimos Rápido esto Me gusta el globo Baby dragon Para acompañar Y defender lo otro El gordecho Vamos a darle lo caro Sé que me tiene Buena defensa Del globo Con el verdugo Pero bueno ¿Qué tal ángel? Muchas gracias Por ese follow De hace un momento Vamos a salir Con esto Vale Los zapis Los zapis Me paran ese bien Y aquí he fallado ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis mal? ¿Se escucha abajo? Y aquí he fallado ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis mal? Yo creo que se escucha bien Mucho daño Ha sumido aquí A ver Acaba de gastar verdugo Puedo tratar de hacer Un push ahí Brutal De aire ¿Qué más tiene de aire? Tío Para defenderme aire No me he quedado Con las cartas En esta partida Estoy con lo del audio Se ha reiniciado El directo Vale Creo que bastante bien Va a ser torre Pero Todavía no está defendido Ni cerca De estar defendido A ver si logramos Vale No explota en torre Espectacular Que no explote en torre Y los zapis Me quedan vivos Para este Vale Muy bien Muy bien Esta Se la ha jugado Antes de llegar Para el último minuto Así que Yo creo que bastante bien Vamos a hacer la misma Pero esta vez Pero esta vez Uy Rayito Más o menos Que he preguntado Tío Que he preguntado No sé que he preguntado Se quiere activar La torre del rey Porque si no No entiendo esto El cementerio Pues Me va a dar igual Vale Creo que bastante bien Creo que bastante bien Buen chance Para mi Tiene verdugo Ahora lo tirará Pero creo que esto Es partida para mi Muchas gracias O más Por ese Host De una persona Se agradece Me estás alojando Me sale el aviso Tres veces Lo has intentado Ahí varias veces Bueno Conseguimos estos 2000 de oro Yo creo que está yendo Bastante Rapidito El El desafío Así que bastante guay Terremoto Venga Pues si tiene estructuras Horda Gigante Y caballero oscuro Para pararle Los bárbaros de élite Tío Porque si no Complicado A ver Voy a esperar A que tire él Porque no tengo Claro Cómo empezar Vamos a empezar Con esto Por este lado Vale No quería que se desviase Y no se ha desviado Vale No me mata No me mata Las niñas pillas Que es lo que Yo buscaba Por si Tira algo detrás De ese golem Voy a tirar yo El mío De tal Me refería a unos Bárbaros de élite Con lo de Si tira algo detrás Por ejemplo Barbaritos de élite Espero que no tenga Bolitas de fuego Tiene Y tiene buena defensa Pero bueno Aún así Va a ser mucho daño Esa Horda Esa Horda Puede hacer muchos estragos Con el caballero Vamos a darle A muerte Ay Que fácil Me defiende Con una pandilla Vamos a tirarle El terremoto Por quitarme dos Ah no Se quita todos Vale Vale Perfecto No está mal He recibido mucho daño Pero también Le hemos causado Bastante dañito Estoy bastante contento Con el resultado Vale Bárbaros de élite Lo defiendo con esto Porque lo entretengo Los entretengo con esto O justo El esqueletillo Tuvo que salir Al lado del bárbaro Que pena Tío Vale Vamos a ir con tranquilidad En este caso Que tal me escucháis Chicos Por favor Dadme Más feedback Ese Yo creo que no llega Lo suficientemente bien A torre Para golpear Tengo elixir Vale Vale Es bastante daño Y ese Me va a molestar Ese No explota en torre Que eso me alegro No tiene veneno Tiene bolita De nieve Así que No me mata La horda Vamos a muerte Con el Con el gigante Y para la Uh Se la jugó Tenía que jugársela Se la jugó Y perdió Vale 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 Genial Gracias Tael Vale Genial Oye Bastante guay Bastante guay Bastante guay Hemos perdido Hemos perdido esa Pero porque no tenía O más Muchas gracias No tenía otra opción Me molesta siempre mucho La voy a coger Porque me molesta siempre mucho Vamos a coger el verdugo En este caso Vamos a coger Esto Y el El gigante noble Es que Tengo muy buena combinación Defensa detrás Del gigante noble Con el verdugo por detrás Y la Magina voladora Uff Y este también Vamos a ver que me tira Voy a ir ciclando Vale Vamos a hacer Vamos a tratar de hacer Counterpush Esto es lento Así que tiro este Espero que no tenga Arroyo veneno Algo así Que me Que me moleste Demasiado Yo creo que le golpeo Al este Si Si tuviese el exil Para meter esto Sería ya brutal Vamos a tirar Esto Por el otro lado No puede defenderlo todo Entonces Vamos a tirar Aquí esto Y ese verdugo Yo creo que completará El El machaque De torres Que nos pone por delante No voy a defender Ese Ese cazador Yo creo que está Bastante bien de daño Lo que Hemos logrado Me va a golpear Pero le quitamos Ahí bien El escudo Vamos a defenderlo Con Con la máquina voladora Bueno Defenderlo Ya me entendéis Sé que Sé que No tiene suficiente daño Para matarlo Antes de que tal Pero mira Me deja que la máquina voladora Golpee Y voy a entretener Eso con esto Se me desvían Dos Así que Genial Vamos a tirar Esta aquí Y otra vez Vamos a hacer El split push Golpeamos la Torre de la derecha Golpeamos la Torre de la izquierda Y esto está siendo Una salvajada De desafío Que me estoy sacando Sé que Ya los pros Ya lo han hecho Que no me voy a encontrar Pero bueno No he podido Hacerlo en directo Antes Quería jugar Borderland Y ya está Vamos a Sorprenderle Con esta Atrocidad Y ya está Voy a ir a muerte Bueno Igual Tengo que defender Igual tengo que defender Igual me he venido arriba Igual me he venido arriba Y la estoy liando La estoy liando La estoy liando Uff Ahí menos Defendí Sobre la bocina Me ha tirado una torre Pero Pero bueno Me la he jugado Y La pude haber liado Vale No Esto sí que no lo he entendido Ese minero Se da por perdido Entiendo Porque si no No lo entiendo Tiene príncipe Y no lo ha usado En toda la partida Me puede haber molestado Bastante el príncipe Con el lanzarrocas ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Ha ido Ha ido De un pelo Y oye Salvo esa primera partidita Yo creo que ha ido Bastante bien Vale Vamos a coger El caballero Que para eso Es su desafío Vamos a coger El Monta Vamos a coger Los zapis Me va a molestar Mucho La Lanzafuegos Vamos a coger Esto Me va a molestar Mucho La lanzafuegos Voy a tener que Matarla Con la bola De De fuego Pero bueno Muchas gracias A Coran Gamer Eh Quiero que empiece él Vale Oh no Jorobes Tío Justo tienes No No le voy a tirar Ahora mismo La bolita Ahora Se Nena La lanzafuegos Golpea dos veces No Esta Me da a mi que va a ser derrota ¿Quién me da un pase de batalla? Pues ángel No lo sé Tío Aquí no es Gracias por preguntar El pase de Sí A mi me parece Para lo que quiero yo Que llevo tres años jugando Que es maxear la cuenta Pues está Suficientemente bien Así que A mi me parece que sí Que está guay No me golpea la torre Del rey Como yo quería Vamos Montapuerco Sal a bailar Que tú lo haces Fenomenal Esto puede ser Mucho daño En la torre Que pena que no tenga El arquero mágico Detrás Vale No tengo No sé cómo defenderlo Si no Tío En el por dos Puedo jugármela Vamos a hacer Como que defendemos Ese lado Torre Golpeamos torre Bolita de fuego Cae ya Cae ya Cae ya Cae ya Me la he jugado Me la he jugado De más Vamos a hacer esto Vale Es torre por este lado Y la otra está Un pelo de De culo Así que Vamos a tratar De tirar Ese pelito De culo Con un montapuerco Se cambia aquí Esto Vamos con esto No es torre De milagro Pues Pues bastante bien ¿Eh? Triple corona Para terminar El desafío Y ya está Nos vamos a ir despidiendo De este desafío Conseguimos el emote Así que Genial Reclamamos esto Y Y ya está No hay más No hay más que hablar Vamos a ver si conseguimos La carta nueva 66 de carta nueva No estaría Nada Pero que nada mal Millones de gracias Brian Romero Vamos a ver No me sale La carta nueva Ah Que rabia Chicos Pero bueno Vamos a ver si me sale En este 62 de la carta nueva Estaría bastante bien Estaría bastante bien Asignamos Carta nueva Ah Los dragones No me dan Los dragones Para terminar Esto Vale chicos Nos despedimos Del desafío Voy a jugar Un poquito más Para conseguir Estos dos huecos De cofres Así que Darme un momentito Y nada Espero que Espero veros En un momentito ¿Vale? 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 ¿Vale?